Llegamos unidos, llegamos al final, llegamos unidos aquí a Viña del Mar Después de aquí me largo de la tele, ahora soy un rockstar Soy Martín y no vengo a reemplazarte, hoy tengo mi propio estelar Yo lo tengo hace tiempo Chao chiquillos, se pasaron de amoros dos, nunca los voy a olvidar Voy a traer este año marroquino, a ver si levanta esta hueá que puta que es difícil ¿Pero si yo quiero cantar? ¿Pero por qué no puedo cantar? Si no me acabo de ir con ustedes, ¿Quiénes son ustedes para decirme a mí que no puedo participar? Si vos giras el brazo con el racket, ya estás bailando Vení matador, ¿o puedo bailar? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tatán Piñera, el dueño de esta canción Entusiasma cuerpos Ay, déjame Por fin entré a la universidad Que esto no lo hagan por ningún motivo en la casa Llegá este rico No, no, la gana ¿Quiero cantar? ¿Pero por qué me encierran? Anote nuestro celular Es cincuenta adelantado ¿No está por si te echas? Para atrás Nos vemos en rojo, Maraguay ¡Ah!